Sin la presencia número 1, Serbia se ha ido a la batalla ante Noruega. Ganó dos partidos y perdió uno. Fue los resultados de los siguientes partidos. 6-2, 7-5 y 7-6, 6-3 ante Noruega. Y el único partido que fue derrotado fue ante Kasper Rutt vs. Lajovic, donde fue 6-3 y 7-5 que no pudo el serbio ganar ante Kasper Rutt, que jugó un excelente partido. Veremos cómo sigue avanzando Serbia en la ATP Cup.